¡Oye, abre tus oídos! ¡Prepárate, llegó el cambio! ¡Mejor está por venir! Los estudiosos de la conducta humana han llegado a la conclusión que el líder exitoso es aquel que puede desarrollar un balance entre su inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. Debemos contestar lo que es la inteligencia. Podemos definirla como su capacidad para responder con sus habilidades, talento y experiencia a las situaciones que se le presentan todos los días. Es la capacidad de tomar decisiones. Muchas veces no tenemos toda la información, pero la conciencia nos dicta cuál es el mejor camino. Debemos reconocer como líder que somos muy inteligentes en unos momentos y en otros necesitamos ayuda para poder seguir hacia adelante. La inteligencia intelectual lo aprendemos en la escuela, nos enseña a pensar, a meditar, a reflexionar, a conocer los significados, a utilizar la lógica. La inteligencia emocional le enseña la vida diaria, la experiencia, nuestra familia, el carácter de nuestros padres. Muchas veces tomamos nuestras decisiones de una forma rápida. Nuestros sentimientos nos llevan a actuar, a movernos sin pensar en las consecuencias. Es importante conocer la definición de lo que nosotros estamos haciendo. Realmente usted está trabajando todo el tiempo con sus sentimientos, su pasión, con su agitación diaria. Hay emociones que nos debilitan, que nos quitan fuerza, como es el resentimiento, la ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la preocupación, el miedo, la vergüenza y otros. En mi primer libro, Motivando a nuestra gente, hablo sobre la importancia de mantenerse en dieta mental. Se ha comprobado que cuando usted está rodeado por situaciones adversas, su energía se disminuye, se siente insuficiente y se nubla su entendimiento. Hay emociones que nos dan fuerza, que nos llenan de entusiasmo, de energía, de confianza, como son la felicidad, el amor, la confianza, la alegría, la simpatía, el placer, la satisfacción de tener una familia exitosa, todas estas cosas buenas que tenemos. Como parte de la dieta mental, recomiendo que usted en la mañana se haga una pregunta para comenzar el día. ¿Qué le hace feliz hoy? ¿De qué se siente orgulloso? ¿Qué personas enriquecen su vida? Con la intención de llevar a su sistema nervioso a enfocarse en las cosas buenas que le dan fuerza. Cuando usted se hace una pregunta en veinte milésimas de segundo, usted identifica la respuesta a sus preguntas y fortalece su estado emocional. Otra área que se afecta es el estado biológico de la persona. Se pone nervioso, se altera, se preocupa, se le daña el estómago y no se puede pensar con claridad. La preocupación se define como la habilidad de ocuparse anticipadamente. Muchas veces las personas firman unas películas imaginariamente y después de un tiempo se dan cuenta que nada de lo que imaginó era real. Todo esto realmente es un proceso que afecta su conducta y afecta la forma de usted verse. Y se han cometido muchos errores por no saber controlar su estado emocional. Es de vital importancia reconocer que el ser humano tiene que balancear todas las áreas de su vida, tanto física, emocional, mental y espiritualmente. Para desarrollar la inteligencia emocional tenemos que aprender a desactivar todas las turbulencias emocionales que nos están afectando. Estamos viviendo unos días donde las personas están en un estado de ansiedad por conseguir las soluciones a los problemas que le afectan y pierden el contacto de su realidad porque se enfocan en el problema y no en la solución. Muchas veces son inflexibles cuando las cosas no les salen como ellos querían. El líder de este tiempo tiene que estar consciente que su mayor reto es trabajar con las personas, conseguir que las personas le sigan voluntariamente porque se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración de su gente. El líder tendrá la responsabilidad de levantar el espíritu de su gente, conseguir que sus pensamientos y sentimientos se conviertan en acción. Ese líder tendrá la habilidad de ayudar a su gente a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil y lo imposible en posible. Seguimos adelante. Te habló J.R. Román. Visita mi página motivando.com y en Facebook J.R. Román Motivando. Mucho éxito. Mis amigos, es un privilegio poder compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados. Y hoy en la sesión de Coaching Capital Empresarial tenemos el interés de orientar y educar a los empresarios y a los futuros emprendedores que vayan a considerar montar su negocio y que van a requerir capital. Este esfuerzo lo hacemos en alianza con CFO by Design. CFO by Design es una organización que tiene una plataforma donde hay un grupo de profesionales expertos en distintos temas del área de negocio, desde el área de finanza, administración, recursos humanos, tecnología. Es como si usted tuviera su negocio y esa empresa le ayuda a correr su negocio. Y tenemos el privilegio de compartir con Miguel Hernández, el CEO y presidente de CFO by Design. Es un placer, Miguel, poder compartir contigo. Un placer es mío, J.R. Compartir esto. Estamos muy agradecidos. Sé que tu agenda siempre está cargada y tienes mucha actividad. Pero hoy estamos sembrando una semilla porque queremos educar a las personas que tengan conciencia que nunca antes habían existido tantos recursos y tantas oportunidades. Y muchas veces, por falta de información y de conocimiento, no las podemos aprovechar. Otra cosa importante que tenemos es que CFO by Design está desarrollando dentro de sus servicios, tienen el servicio de darle servicio a los non-profit, pero está creando una división o una empresa paralela para ayudar a las non-profit, iglesias y organizaciones que necesitan prepararse, cualificarse para recibir grants y generar préstamos, recursos para desarrollar. Y también nos acompaña a la Ceres Olguín, que es una de las líderes de nuestra organización personal, que es una facilitadora. A la Ceres, un placer saludarte. El gusto es mío. Buenas noches a todos. Esperando que esta noche sea, como todas, en prosperidad, en abundancia y mucho positivismo, como dice J.R. Estamos agradecidos. Estamos aquí sembrando una semilla con la intención de poder enriquecerle la vida a nuestra gente y a nuestros asociados, afiliados y empresas. Y hay una tercera oportunidad dentro de CFO, y es que aquí hay la oportunidad para ser afiliado de la organización, porque usted en su empresa o en su organización puede tener relaciones que necesiten este tipo de servicios y esto pues más adelante lo estaremos compartiendo con ustedes. Pero hoy tenemos la intención de compartir con ustedes los secretos para usted poder desarrollar ese capital, los secretos para usted poder levantar un financiamiento, los secretos para usted desarrollar su negocio. Y el presidente de CFO, Miguel Hernández, está aquí en vivo ayudándonos a orientarnos. Miguel, ¿por dónde comenzamos a organizar nuestro negocio o por dónde comenzamos para desarrollar nuestro negocio y cómo CFO nos puede ayudar? Gracias, J.R., como siempre, y a sus televidentes y a su canal en Roku. Estamos bien entusiasmados a participar en cualquier manera. Lo que ocurre mucho en las empresas es que todo el mundo quiere echar para adelante y no reciben consejos de los profesionales. Reciben un poquitico aquí, un poquito de TikTok, un poquito de opiniones, pero consejo para una empresa posiblemente no es el mismo consejo para otra empresa. Igual lo que es para lanzar el capital, obteniendo el capital no es una ciencia como una canasta que uno tira para ver lo que le llega, porque cuando uno tira la canasta para ver lo que le llega, algunas veces se crea mucho daño en ese proceso. Entonces, lo que hemos hecho, pasamos su pregunta aquí para darle valor. Hacemos muchos talleres, pero diseñamos un taller específicamente para este grupo como algunas claves, cómo obtener o prepararse para obtener capital. Cosas que uno debe tener pendiente, preparar la empresa y entender un poquitico. Después, más adelante, hemos hablado de hacer una presentación específicamente de los diferentes capitales, los planes de negocios y diferentes talleres que se pueden entonces mejorar y ayudar a entender el proceso de crecer una organización, de organizarla y preparar para escalar la organización o preparar para hacer una franquicia. Pero es lo que lo vamos a enfocar, es el tema de cuál es la preparación para obtener capital. Esa es una parte bien importante, porque las personas no tienen la información de cómo se hace esa preparación y si vamos a buscar el capital y no estamos listos, se nos va a hacer difícil. Hay distintos tipos de empresas. Hay empresas que están maduras, que llevan muchos años en el negocio y tienen un capital y quizás tienen una experiencia de crédito. Hay otras que están en intermedia, que están despegando y necesitan ayuda para crecer. Y hay otras que están en cero, que se están organizando para despegar. ¿Existe el mismo tratamiento para todas? ¿Son las mismas reglas? ¿O puede variar? Sí, hay algunos temas que son básicos para todos, ¿no? Pero ya las compañías que están más desarrolladas ya las han logrado y ellos tienen otros obstáculos. El obstáculo más grande que yo he visto en las empresas más grandes es el tiempo. No tienen el tiempo para lo que es la organización y la preparación para los servicios que le hacen falta. Tienen apoyo y muchas ventas. Y las empresas jóvenes, por obvio, no saben por dónde empezar y se crean mucho daño en ese aprendizaje. Pero hay algunos pasos que es como decir que uno va a la escuela, entra al kindergarten, entonces eso va subiendo de lo que aprenden, entonces se le añada un poquito más y se le añada un poquito más por cada categoría de educación. Y entonces ya cuando están más desarrollados entran en lo que es el college, pero dentro de eso siempre le hace falta el apoyo del profesor al nivel de ellos, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de preparación, pero cada empresa va subiendo la escala y manteniendo. Porque lo que empieza bien algunas veces sale malo porque no se administraron bien y entonces tienen que reparar y lo que nosotros llamamos rehabilitación. Hay muchas empresas que quieren mucho, pero hay que entonces prepararlo, mandarlo al hospital un poquito, dar la medicina, el antibiótico, y entonces después de seis meses ya pueden lanzar otro capital de ese entonces. Quiere decir que si una empresa o sus socios no tienen un crédito excelente, puede venir un proceso de rehabilitación de tal manera que se pueda cualificar para poder someter la petición del financiamiento. Sí, definitivamente, pero hay capital para ese nivel, aunque no tengan el crédito bueno, que lo voy a tener en una presentación ahora que vamos a tocar en esos temas un poquitico, pero hay otros puntos también que no tienen que ser que de crédito, que afectan a la empresa en la habilidad de ellos de conseguir capital. Y ese es uno de los perfiles que vamos a repasar ahora en la presentación. Excelente. Entonces significa que no importa cuál sea tu realidad, puede haber una oportunidad. Definitivamente. La persona debe entonces, que está viendo esta presentación, comunicarse, solicitar información, solicitar una cita, y con mucho gusto el equipo de CFO le va a dar la atención y vamos a apoyarlo para que pueda conseguir el capital que usted necesita. ¿Cuáles serían esos secretos para uno prepararse? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, si quiere, déjame dar el share screen. Entonces tengo una presentación aquí. Ah, qué bueno. Pues yo te doy aquí la autorización para que tú puedas accesar tu presentación y podamos compartirla. Ya estás autorizado. Esta parte es bien importante porque el apoyo audiovisual nos ayuda a entender mejor el mensaje. Y los amigos que están viendo, recuerden que siempre se pueden comunicar con nuestra oficina al 407-279-8080 para cualquier pregunta o visitar nuestra página jrromandmotivando.com y pedir la cita por ahí mismo para nosotros poderle atender como usted merece. Adelante, Miguel. ¿Ya ven la presentación? Entonces, tenemos varios talleres. Vamos a hablar de 10 claves. Sí, eran sumamente más, pero las organizamos en seis diferentes categorías para preparar, presentación para preparar y obtener capital empresarial. Entonces, uno de los puntos que hemos visto, que es esencial, es entender para qué los fondos. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el uso de los fondos? Porque un capital no es bueno para todas las situaciones. Uno de los puntos que hemos hecho, que estamos bien claros, es que hay personal, hay diferentes capitales, capital personal, tarjeta de crédito, financiamiento de carros, pero lo que es capital empresarial es un mundo. Entonces, hay diferentes tasas de intereses, amortalizaciones de intereses, diferentes términos, diferentes propósitos. Entonces, primero entendiendo el propósito, si es para equipos, si es para expandación, mercadeo, nómina de sueldos, construcción, eso va a ayudar mucho a determinar cómo que se puede presentar la empresa para obtener ese capital. Entonces, y después, ya cuando uno entiende, bueno, me hace falta de 50 para aquí, o 25 para allá, o 5 mil para mercadeo, 10 mil para lanzar el producto. Entonces, la próxima categoría es, ¿qué tipo de garantía van a usar para el crédito? Porque hay muchas maneras, como hemos hablado, puede ser crédito personal y empresarial, son dos créditos completamente diferentes. Puede ser que tienen el crédito dañado personalmente, el crédito empresarial no tiene nada que ver con el crédito personal, pero posiblemente no lo tienen desarrollado. Uno puede obtener capital con esta sección nada más, crédito solo, personal o empresarial. Puede ser que no tienen crédito y tienen socios, los mismos socios se pueden financiar. Posiblemente no tienen socios, no tienen crédito, pero tienen depósitos fuertes en la empresa. Entonces, los mismos depósitos en la empresa se pueden usar como colateral para conseguir capital. Ganancias, por ejemplo, muchos contadores se enfocan en crear pérdidas, declarando por X razón tienen muchas pérdidas, pero hay manera como manejar y estar seguro que las categorías están apropiadamente categorizadas, pero cuando se declaran ganancias, eso prepara a la empresa para otro tipo de capital directo con la banca o organizaciones más establecidas y se ayuda cuando se usan las ganancias porque entonces ese banco o esa organización va a sistemáticamente crecer con esa empresa basado en el crecimiento de esas mismas ganancias. El aumento del límite de capital. Cuando uno tiene el capital poco a poco creciendo en la empresa, eso ayuda mucho y hay un capital especial que usa eso como colateral usando el mismo equipo. Si tienen equipo, se puede usar lo que se llama reverse lease, es un link contra el equipo y entonces el mismo equipo se usa como capital y puede ser que tengan crédito malo, no tienen socios, no tienen depósitos, pero el mismo equipo se puede usar. Bienes raíces, muchas empresas no saben que se pueden usar bienes raíces o personal o corporativo, como como para recientemente acabamos de aprobar 1.4 millones, una organización que se dedica a educación después de la escuela para los jóvenes, tienen un edificio, están usando ese edificio como colateral porque quieren expandir y se le va a dar 300 mil dólares ese refinanciamiento. Un ejemplo y eso en algunos casos ese capital es bueno porque se estira a través de 25 años. Por eso el propósito del capital es bien importante, entendiendo que es lo que se va a usar como colateral para garantizar el capital es importante también. La parte importante porque hay distintas vías para poder garantizar esa línea de crédito, ese préstamo, el uso que se vaya a dar. Exacto. Posiblemente no tienen uno u otro, pero hay muchas maneras como encontrar el dinero y vuelvo, repito, como hemos hablado anterior, la rehabilitación es muy importante también porque posiblemente tienen oportunidad, pero hay que manejar un poquito, hay que mejorar un poquito, hay que desarrollar, hacer la contabilidad de nuevo, trabajar con el crédito un poquito. Entonces, ahí es donde viene la sabiduría de los expertos, aquí en la oficina, o donde si ellos están trabajando con un experto, que entonces ellos lo que le ayudan es que caigan dentro de uno de esos buzones. Y entendiendo también la rapidez que le hace falta el capital. Posiblemente le hacen falta ayer porque no pueden respirar, tiene una situación de emergencia. Entonces ya es un capital inmediato, tiene su riesgo por la rapidez y el estudio que se tiene que hacer rápido, pero ya saben que entonces otros capitales no lo van a poder obtener, que no tienen el tiempo para esperar para el estudio de esa organización para que le dé ese dinero. Entonces posiblemente le hacen, pueden esperar 30 días, 60 días, 90. Esto es bien importante porque esto va a determinar en muchos casos si hay que mejorar algo en el perfil de la empresa, si pueden esperar para un resultado de la administración de negocios pequeños, si entonces podemos esperar y comparar. Si tenemos 90 días, entonces podemos tener varias ofertas. Entonces ayudarles a comparar la oferta y cuál es mejor para ellos. Entonces, sabiendo cuándo le hace falta el dinero, es bien importante. Entonces, centramos ahora en lo que es preparar para la financiación, que es lo que a uno le hace falta para prepararse para la financiación. Porque muchos dicen, yo quiero el dinero y lo quiero ya, ok, pero posiblemente está comenzando. Especialmente las organizaciones sin fin de lucro, las iglesias. Entonces, cuando están comenzando, es un riesgo bien alto para los que lo van a dar el financiamiento o apoyar en el crecimiento o en la construcción. Muchos de ellos le hace falta un plan de negocio o una forma de plan, plan estratégico, plan de crecimiento. Se usan muchos términos. Plan de negocio es el término tradicional, pero le hace falta algo por escrito para que explique el proyecto, lo que quieren lanzar, y ellos mismos para entender su propio proyecto. Y esto es un taller que vamos a hacer pronto. ¿Qué es lo que tiene un plan de negocio? ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo entenderlo y cómo crearlo? Porque un plan de negocio te explica varios propósitos suyos, la administración, el mercadeo, la publicidad, la competencia, y te lo traduce en finanzas, y cómo que esa información se va a poder decir financieramente en su punto de equilibrio, su crecimiento. El plan de negocio es muy importante para tenerlo y entenderlo. La presentación propia, cómo que ustedes se han presentado la organización para el banco, si tienen una aplicación en breve, un executive summary, algo presentado para la preparación o el propósito del capital, la contabilidad es bien esencial. Si no tienen la contabilidad al día, o los reportes, o los mismos impuestos, se hace muy difícil, porque eso es lo que quieren los bancos o las compañías capitales para un número uno, comprobar que ustedes están administrando, el empresario está administrando el negocio de buena manera, que tiene una manera de control, sabe la finanza, sabe la ganancia. De un mes a otro está haciendo los ajustes necesarios para coger la empresa desde el punto de vista eficiente. Los impuestos, dependiendo del propósito, hay impuestos que se enfocan mucho en pérdidas, y hay impuestos, como le expliqué anterior, que usan las ganancias para entonces prepararse para el crecimiento y enseñar el crecimiento en escrito. Y aquí es donde viene una combinación, J.R., los contadores trabajando juntos con los financiistas, porque hay manera que uno pueda usar vehículos de retiro, que puedan disminuir los impuestos de la empresa, para entonces ellos mismos tener el beneficio de no pagar los impuestos o que han usado estos vehículos para transferir esas ganancias en tax deferred, en vehículos que no se les cobran impuestos. Pero ellos mismos, por escrito, la empresa no está dañada o enseña esas ganancias, pero no tienen que pagarlas. Ahí es donde viene una combinación de trabajar con los contadores, con los CPAs, y entonces aquí, entonces teniendo los vehículos que podemos combinar para eso, para mantener la empresa fuerte en papel, enseñando ganancias. Y eso es también preparación para venta. Cuando uno está vendiendo un negocio, es esencial tener esa combinación para entonces maximizar el precio de venta. Y entonces, obviamente, mucho es el crédito que es necesario para esa empresa tener el crédito fuerte e individualmente tener el crédito fuerte también. Así que estos son unos puntos sencillos, pero que se deben enfocar preparándose para conseguir capital. Pregunto, antes de pasar al próximo punto, ¿el CFO ayuda a la organización a preparar ese plan de negocio, a preparar la presentación, a revisar la contabilidad, a los impuestos? ¿Todo eso es parte de la responsabilidad de CFO, de apoyar al cliente para que pueda lucir bien y pueda conseguir el financiamiento? Definitivamente. Hoy mismo tuvimos una llamada conferencia con una organización sin fin de lucro que quiere lanzar un apoyo directo para niños, pero no tienen el nombre, no tienen el plan como que van a sostenerse. Nosotros le estamos ahora haciendo una llamada conferencia con uno de los aspectos. Nosotros tenemos más de 25 aspectos de diferentes categorías para cotizar y explicar la necesidad de un plan de negocio. Justamente, el otro extremo, tenemos un señor que está comprando un negocio, tiene una compañía de más de 5 millones en ventas al año, está comprando la competencia, la competencia se va a retirar, le ofreció una venta, y entonces el banco, porque nosotros tenemos reputación por varios años en la zona, el banco mismo lo refirió a nosotros para que nosotros le preparemos el plan de negocio. Ese plan va a ser elaborado va a ser más de 85 a 100 páginas de diferentes categorías para la preparación y explicación cómo que ellos van a comprar el negocio y hacerlo exitoso. Se llama eso un plan de integración. Así que a todos los niveles, si es de convencimiento, si es muy elaborado, aquí CFO by Design tenemos el apoyo y la habilidad de poder apoyar. Excelente, excelente. Adelante. La próxima categoría es tener las credenciales empresariales. Porque muchas personas le hacen falta el servicio, le hacen falta, pero no se han preparado con el perfil de su propia corporación. Por ejemplo, yo tengo, tenemos un cliente ahora que está pidiendo un millón de dólares y entonces él todavía tiene la LLC combinado con sus impuestos personales. Y entonces sí, tiene una organización bien establecida, pero ya hace tiempo debía ser o un capítulo S, una corporación capítulo S o una corporación o una LLC individualmente para separar su propia finanza. Número uno, es por riesgo. Muchas personas no entienden esto. Estamos haciendo un refinanciamiento ahora y la dueña de la tierra quería cambiar el nombre de la tierra al mismo nombre del negocio. Y entonces nosotros le explicamos que es bueno tenerlo separado y diferente porque si ellos tienen una amenaza en el negocio, no entonces automáticamente incluye los bienes de la tierra, entonces de la propiedad. Entonces eso, hay muchas, muchas razones que el perfil, el estudio del perfil por riesgo de amenazas y por riesgo personal, es importante analizarlo. Uno de ellos es la registración en el Estado. Ellos sí, algunas veces hay especialmente compañías sin fin de lucro que no se han registrado ellos mismos como organización. El nombre, como le acabo de explicar, el nombre de la corporación tiene que ser diferente al nombre personal. Hay personas que dicen, bueno, yo soy otra R, Inc. y entonces no se están dando cuenta de lo que se están haciendo es abriendo amenazas. Entonces la amenaza es contra la persona individual. Entonces mantener esa diferencia. Las cuentas bancarias, muchas personas todo lo que ganan y todo lo que gastan. Y entonces no saben que lo que los banqueros, las compañías financieras están mirando qué es lo que se queda en la misma cuenta. Entonces, ¿cuál es el balance que se queda en la cuenta y por qué ese balance es importante? porque ahí donde ellos van a tomar la fórmula de repago es por lo que le queda y es lo que se llama el average daily balance, mantener el balance y el haberaje de la empresa en escrito. Cuenta de procesamiento comercial, es importante tener ese perfil, poder cobrar profesionalmente o con cheque o con y los pagos. Nosotros tenemos organizaciones que nada más que cobran un por ciento en algunas veces un medio por ciento, pero como no pagan nada, compañías que son de gratis le cobran un 1.5 por ciento de cada transición. En algunos casos, algunas iglesias están pagando un 4 por ciento. Wow, qué mucho. Pero piensa en eso, de 10 mil dólares que le llegó, están pagando 400 dólares en procesamiento nada más que para aceptar eso, es un rol. Entonces, tener un modo de procesamiento comercial profesional, sitio de web, tener una página web que se puede, ya eso, hoy en día es, si no tienes un sitio de web o una página web para que alguien lo puedan encontrar y en la red social es como la tarjeta de negocio, es tu card de negocio. Sin eso, no tienes la creabilidad de ser un profesional en su industria o del mismo producto que están mercadeando. Un número EIN que es la registración con el IRS directo para poder pagar impuestos. Son cosas básicas, pero estos son puntos claves que inmediatamente que una organización de capital va a estar investigando para ver si uno está registrado apropiadamente y es una organización legítima. Próximo punto, si tienen un perfil financiero corporativo, mantienen los saldos positivos en sus extractos bancarios corporativos, si ellos mantienen en sus propias cuentas, porque algunas veces no tienen miedo a tener balances negativos o insufficient funds que afectan mucho, declaran ganancias fiscales positivas, que hemos hablado de eso, de las ganancias, que es bien importante que la enseñan. Hay manera, no es necesario tener pérdidas en el primer año, al contrario, cuando tienen, tenemos unas relaciones que nada más que con 100 dólares de ganancias en el primer año pueden conseguir unos 50 mil dólares en línea de crédito. Algo tan sencillo, pero depende de donde ellos están recibiendo el consejo. No tengo, no tener UCC Lean. UCC Lean es bien importante, tanto en UCC es Uniform Credit Code, es cuando uno le hace una declaración en la empresa que le deben dinero. Entonces, muchas personas no saben que solicitando dinero de una organización le va a crear ese Lean contra la empresa, pero ese Lean le va a aguantar de poder conseguir otro dinero en otra organización. Así que entendiendo el orden de solicitud es importante o entendiendo que alguien le va a reportar un Lean contra la empresa que eso le va a afectar a ellos en la habilidad de conseguir otros capitales porque un Lean puede estar limitado. Por ejemplo, puede estar limitado contra el equipo del negocio en vez de contra el negocio completo, en vez de contra los libros o los libros de cobranza. Entonces, un Lean no tiene que ser lo que se llama un blanket Lean. Puede estar limitado y eso deja unas ventanas abiertas para poder obtener capital de otras organizaciones. Tener crédito positivo corporativo personal y personal es importante porque no van a considerar un perfil positivo si es que no tienen un crédito de por lo menos por lo menos seis cincuenta. Ahora, hay capital para crédito de cinco cincuenta, pero dentro del riesgo hay el costo. Si es alto riesgo, hay alto costo. Y ahí viene la conversación de rehabilitación. Entonces, bueno, vamos a empezar con este capital, mejorar el perfil, rehabilitarlo un poquito y entonces graduarte a otro capital de menos costo. Entonces, como lo expliqué, no tener insufficient funds. Cada vez que le cobran los treinta y cinco dólares y eso aparece en el reporte del mes, eso le dice a la organización de capital, mira, no pueden sostenerse en los gastos, no tienen suficiente o no se están administrando bien. Hay personas que ni le prestan atención porque ellos dicen, bueno, voy a ganar y no tienen esa organización sencilla de aguantar algunos pedidos, manejar los cheques, los depósitos y tienen el dinero lo que no tienen en la organización y eso está reportando negativo todos los meses cuando aparece. Y entonces lo que el próximo es el próximo. El próximo es el próximo. Eso pasa de las mejores familias. Cuando entramos en el taller de preparación y entonces el último que teníamos era este que era el perfil coro por ese que era el último. Yo estaba entusiasmado que había más presentación. pero está muy bien porque estamos dándole la introducción de cómo tú te preparas. Mucha gente empieza un negocio y no le da atención a la parte administrativa, a la parte de contabilidad, no le da atención a la parte de crear ese récord positivo, de administrar bien el dinero y al no darle atención pues se debilita la credibilidad de la organización y estamos viendo a mucha gente que tiene un buen negocio pero no tiene la infraestructura de organización y ahí CFO by Design tiene los recursos para ayudarle a administrar su negocio, tiene los recursos para, si usted no tiene el tiempo de hacer la nómina, existen los recursos para pagarle a sus empleados, administrarle esa nómina y la parte de los fondos es importante porque hay 300 fondos diferentes disponibles para conseguir el dinero que usted necesita. la relación con CFO web design es una relación a largo plazo porque una vez que usted se conecta con CFO empieza a crecer junto y hoy es el dinero mañana es el reclutamiento del personal puede ser la seguridad cibernética puede ser el mercadeo puede ser la parte legal corporativa que hay mucha gente que empezó el negocio y no se ha incorporado hay que incorporarlo hay que separarlo hay que crear la identidad corporativa sea un profit o un non-profit yo creo que todo esto tiene mucho valor lo que está ofreciendo CFO by design y esta presentación la estamos haciendo pues es parte de darle el coaching a la gente que entiendan que hay un proceso que hay un equipo para hacer y quieres aportar algo a esta presentación a lo que ha presentado mi amigo Miguel Hernández si bueno es quizás extenderle la invitación a los que están conectados a que den el paso hacia el próximo nivel en su empresa que no se queden donde están por falta de conocimiento o quizás de una compañía que lo pueda llevar de la mano porque muchas veces en este camino cuando iniciamos nuestros negocios empezamos con muchos deseos con mucha fuerza pero el desconocimiento nos lleva a cerrar el negocio en tiempo récord también porque todo va de la mano realmente tener un business plan tener un plan de negocio tener una buena estructura donde realmente poder invertir en nuestro negocio cómo invertir los recursos que hay allí afuera para el tipo de negocio que yo tengo que estoy desarrollando también es muy importante muchas veces iniciamos con ideas muy creativas pero no expandimos porque no buscamos más allá qué más puede diversificar el negocio como tal abrir nuevas franquicias dentro de la misma empresa abrir líneas de crédito para también traer nuevos productos todo lo que es expansión es importante porque el negocio tiene que evolucionarse evolucionarse perdón mediante pasa el tiempo entonces CFO se especifica mayormente en expandir a esos negocios precisamente esos pequeños negocios que empiezan con mucha ilusión pero no ven que quizás ya se están llegando a la meta no tengo capital ya no sé de dónde sacar ahí estamos nosotros para respaldarlo también le extiendo la oportunidad de que podamos hablar a los que están conectados veo que dice Candy no sé si la señora Candy tiene alguna pregunta este es el momento si usted se conectó yo entiendo que usted tiene una necesidad y quiere una respuesta y quiere un apoyo y para eso estamos aquí gracias a la serie es importante entender que esto es un proceso de confianza y esto es muy importante la parte de la confianza porque uno tiene que verse y contar su realidad y mucha gente pues tímida porque hay cosas que no quisiera contar pero hay que contarlas ¿no? y hay que tener confianza para poder expresarse yo le recomiendo siempre que que nos den una llamada que busquen espacio para dedicarle tiempo a esto y el equipo de CFO va a estar disponible ¿cómo funciona esto? usted sencillamente nos pide una cita nosotros le vamos a llenar un cuestionario para poder tener la información de ustedes se le somete digitalmente la información a CFO y una persona del equipo de CFO le va a llamar y va a evaluar cuál es su realidad cuáles son sus prioridades cuáles son sus necesidades y de ahí se traen los expertos a la mesa para poder preparar el plan de desarrollo de su negocio yo creo que esto es algo que parece una ilusión porque cuando yo comencé los negocios hace treinta y pico de años no existía nada eso tú tenés que buscar por allá un abogado por acá un contable por allá otro asesor y tenías veinte asesores pero ahora en un mismo techo tenemos toda la estructura para apoyar su negocio quiero felicitar a Miguel por ese liderato y ese compromiso que tiene de apoyar y ayudar a nuestra gente yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo porque estamos educando estamos motivando estamos orientando lo importante es que las personas hablan su mente su corazón y que déjame llamar déjame pedir información déjame buscar opciones y una vez que usted empiece se da cuenta que no es tan difícil porque cuando tú te juntas con gente que sabe más que tú se te hace más fácil yo siempre he creído en eso tengo que reunir con gente que sepa más que yo porque si me reúno con gente que sabe menos que yo no voy a crecer y si queremos crecer pues tenemos que reunirnos con gente que ya saben que ya han tenido la experiencia que son mentores que son especialistas en el tema que usted necesita ayudar Miguel quiero agradecerte mucho que hayas venido a compartir con nosotros pues eres mío con mucho gusto aquí para esta presentación va a estar saliendo en distintos canales por Facebook YouTube por la emisora de radio de Los Buenos Somos Más por el canal Los Buenos Somos Más TV por Roku porque es todo un proceso de ir educando de ir orientando y vamos a llegar a miles de personas que en algún momento van a levantar su mano y van a decir necesito una cita y esa cita comienza despierta el proceso de comenzar a ayudarnos agradecido volvemos con más fuerza seguimos hacia adelante todavía falta mucho por hacer y recuerden algo que una sea la gente que sabe que quiere y que puede ayudarle le garantizamos que la va a pasar bien muchas gracias que tengan una excelente noche mucho éxito prepárate llegó el cambio atención comunidad contigo somos más hemos finalizado nuestro plan para el 2024 este año estamos enfocados en conectarnos aún más contigo y con nuestra comunidad queremos llegar a cada rincón a cada corazón dispuesto a crecer y apoyarse mutuamente con más de 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos y más de 350 millones de personas conectadas a internet en Latinoamérica el potencial es extraordinario y tú sí tú eres parte esencial de esto nos hemos propuesto un objetivo ambicioso pero alcanzable construir una comunidad sólida de 100 mil personas comprometidas con su crecimiento personal y el apoyo mutuo como puedes ayudar es fácil haz una lista de 5 personas que creas que podrían beneficiarse de nuestra comunidad y les regalaremos 30 minutos para que puedan conversar directamente con nosotros visita jrromanmotivando.com y agenda una cita en la sección de contacto únete a nosotros y se parte de esta visión de crecimiento y apoyo mutuo te esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad contigo somos más ¿estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial? ¿quieres aprender las estrategias claves para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? entonces escucha con atención el miércoles 17 de julio a las 7 de la noche te invitamos al congreso online Reinvéntate para Liderar donde descubrirás las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollo personal quienes compartirán contigo sus conocimientos y experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo pero eso no es todo al registrarte obtendrás acceso exclusivo a estrategias probadas que te ayudarán a trascender fronteras y dejar una huella duradera en el mundo es tu momento de brillar regístrate hoy en JRRomanMotivando.com libre de costo necesitamos la bienvenida al Metaverso Contigo Somos Más la plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual en este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable el Metaverso Contigo Somos Más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos en el Metaverso Contigo Somos Más cada interacción es una oportunidad para crecer aprender y evolucionar únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades prepárate para vivir una experiencia única en el Metaverso Contigo Somos Más visita nuestro sitio web JRRomanMotivando.com y únete a la revolución hoy mismo Contigo Somos Más en el Metaverso prepárate llegó el cambio conoce los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud visita nuestro sitio web en LifeWave.com slash HB Net los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz llama ahora 407-279-8080 407-279-8080 o visita LifeWave.com slash HB Net Está con nosotros mi amiga Rosely Rosely ¿Cómo tú estás? Un placer saludarte Saludo Saludo Pude entrar Pude entrar Bienvenida Bienvenida Estamos contentos motivados entusiasmados y me gustaría que me compartiera tu experiencia ¿Cómo fue que empezaste a usar LifeWave y cómo te has sentido? Pues mira yo llevo con el producto hace un mes y estoy bien contenta yo no solamente estoy usando el X39 estoy usando varios parchos y estoy experimentando una salud excelente en mi cuerpo te puedo decir que desde hace muchos años yo no me sentía tan ágil hoy estuve cuidando a la nieta como te dije que estaba enferma y yo dije yo voy a terminar un poquito cansada porque estoy despierta desde las 6 menos cuarto de la mañana y yo estoy con una energía que espectacular si tuviera una bicicleta me iba a correr bicicleta pues fíjate que a mí me pasa lo mismo chica ahora cuéntame tu situación en la mano que me dijiste cuando comenzaste que estabas sufriendo de unos dolores había unos movimientos en las manos a mí me diagnosticaron médicamente artritis reumatoide y ya los los huesos de las de las manos se me estaban este hinchando y no podía doblar las manos esto y yo me puse el parche de del bloqueo del dolor el ice y me puse el otro del son dos parches que vienen el ice y usaste el x39 también y en dos días ya yo tenía movimiento en mis manos o sea que tú no podías mover los dedos yo no podía hacer esto tú no podías cerrar las manos yo no podía cerrar esto y este dedo se me encajaba este y ya mis manos están yo no podía aguantar nada las cosas se me caían de las manos este y yo de verdad que siento una alegría en mí porque me mandaron pastillas y yo no me estaba tomando esas pastillas porque yo no creo yo creo mucho en la medicina natural y de verdad que yo puedo testificar yo soy testigo de que estos productos dan resultados en el cuerpo que bueno es una tecnología avanzada donde en el caso de X39 va a despertar la luz que tú tienes dentro y esa luz activa tus células madres y así mismo ha sido y ha sido así y la parte del dolor que como dijo el doctor Oscar Otero que va al sistema central tuyo y neutraliza el dolor y yo estoy viendo gente que se pone aquí tengo a William Omar que tuvo una experiencia en el día de hoy parece que fue un restaurante y allí encontré una señora que estaba en un problema que estaba cogita tuvo un accidente y me me contó por Whatsapp una foto que le puso el sellito encima de la ropa no tocó ni la piel y ahí se despertó y lo viste y la señora te dice dolor máximo 10 ahora mismo estoy en 4 en unos minutos empezó a sentir los beneficios del producto pues mire nosotros lo que queremos decirle es que los secretos para mantenerse fuerte sano y feliz es usted dormir usted comer bien usted hacer ejercicio usted rodearse de personas que le enriquezcan la vida usted tener un propósito usted tener una relación con Dios tener un balance espiritual emocional físico y mental usted tener un plan de meta tener un propósito pero también tiene que cuidar su salud y la salud juega un papel importante porque no vale no vale tener todas las cosas del mundo si no hay salud no hay vida y nosotros estamos destinados al tiempo que tengamos que vivir vivirlo bien y vivirlo con el balance la energía cualquier persona que quiera tener más información se puede comunicar con nosotros en jrromanmotivando.com si conoces a mi amiga Javier esposa de Javier Roselin puedes llamar la directamente en el caso de William igual quiero agradecerte Roselin que me hayas dado este ratito y hayas venido a compartir con nosotros vamos a pasar a los estudios y regresamos con ustedes con este mensaje no se vayan todavía falta mucho por hacer volvemos con ustedes conoce los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud visita nuestro sitio web en lifewave.com slash hbnet los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz llama ahora 407-279-8080 407-279-8080 o visita lifewave.com slash hbnet la visión es una poderosa herramienta que crea una nueva autopista de pensamientos opciones experiencias y conocimientos desde líderes políticos y empresariales hasta pensadores y científicos la visión ha sido la fuerza motriz detrás de la innovación el crecimiento personal y la transformación social es esencial que cultives una visión clara y audaz que te permita mirar más allá y abrazar nuevas posibilidades al hacerlo podrás convertirte en un agente de cambio positivo la visión te desafía a ser más creativo compasivo y valiente en la búsqueda de un futuro mejor la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo todavía falta mucho por hacer gracias por permitirnos compartir contigo en el podcast prepárate llegó el cambio con el master coach JR Román el mismo tiene el propósito de darte las herramientas para apoyarte a enfrentar los cambios tecnológicos la inteligencia artificial y la era de la automatización abre tus oídos lo mejor está por venir ¡Gunsch! 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 ¡Gunsch!